Buenas tardes a todos. Sí, la verdad que es muy lindo participar de esta Expo Rural de Vicuña Maquena, que hacía tanto tiempo, 25 años, que no se hacía la Expo. Y la verdad que está muy linda la Expo. Hay muchos expositores y está muy linda. Creo que todos los expositores le hemos puesto muchas ganas en armar los están y si uno sale una vuelta se ve una Expo muy linda, muy ordenada, mucho fierro y los clientes nos están acompañando porque la verdad que están viniendo muchos clientes. Atrás trajiste una de las cosechadoras emblemas de ustedes con draper de lona, con la última tecnología, pero hay un aditamento que ahora tiene John Deere, contame de ese cuidado de cultivo. Sí, lo que nosotros siempre decimos y hacemos foco, lo que tenemos acá atrás es un S780 con un draper de 45 pies. El gran agregado de valor que tiene esta máquina hoy en día es el soporte del concesionario con el uso de la tecnología. Como ya habrán escuchado ustedes, este año tuvimos el desafío de cosechador inteligente, que era cuánto usan la tecnología cada uno de nuestros clientes, porque muchos de los clientes compran la cosechadora y ahí el desafío del concesionario es hacer que cada uno de sus clientes usa esa tecnología, le saque el máximo de productividad a cada una de esas máquinas para hacer que su trabajo sea más eficiente y obtenga los resultados, como bien vos decís, en el cuidado del cultivo. ¿Cómo se llama la tecnología? La tecnología que hoy tenemos ahí es con Ban Advisor, que es el uso automático, digamos, de la máquina, donde nosotros desde el Centro de Soluciones Conectadas le damos soporte a través de la plataforma Operation Center, que ya la habrán escuchado nombrar más de una vez, donde tenemos nosotros en tres puntos de venta ya, y desde ahí con los chicos le damos soporte a cada uno de los clientes que usan esa máquina y con esa tecnología. La última Nico, también con la parte de PLA y con los tractores de baja potencia y los de alta potencia. Sí, no es menor ahí Germán lo que está diciendo, hoy estamos haciendo mucho foco en lo que es crop care de la mano de PLA, hoy estamos enganchando un tractor John Deere con una sembradora PLA y en pulverizador estamos haciendo mucho foco en PLA, hemos tenido una reestructuración interna donde estamos haciendo mucho foco en lo que es crop care para entender cómo es el negocio y poder a cada uno de nuestros clientes darle ese valor agregado que espera al usar esas máquinas. Entonces estamos convencidos que nosotros primero tenemos que conocer a fondo lo que podemos hacer con cada una de esas máquinas en la parte agronómica para después poder venir a un servicio de excelencia a cada uno de nuestros clientes. Germán, por último, déjame agradecer a los chicos de la Asociación de Fomento Rural de Vicuña y Maquena por habernos invitado y también felicitarlos por esta hermosa expo que han hecho, que todo esto implica mucho esfuerzo, mucha organización en el pre-evento y seguramente durante el post-evento también lo tendrán. Así que agradecerles y felicitarlos por el tremendo evento que han organizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.